Hola a todos chavales, estamos aquí en un nuevo video de Poké M1, con Adri, con Adri. Hola, buenas a todos, estamos aquí. Hola, buenos días. El señor José Miguel, ¿no está? Como siempre. Como siempre, me encanta. Lo raro es que esté. Y mi nombre es Noren, está guapo. Yo el Charizard lo metí en el PC. Ah, yo conseguí un Hariyama. Tiene un Pikachu nivel 24, 35 pavos. ¿25 pavos? Sí, qué caro, ¿no? 35K que digo. Ah, bueno. Ahí está el Charizard. Vamos, vamos, vamos. Lo he guardado. Ah, y está entrenando a la de arriba. Eh, no me deja pasar. Anda, ahora ve que tiene que hacer el Pito Vale. Ah, con uno de este roque, ¿verdad? Y yo, el Ursaring, nivel 50, tú. Bueno, pues yo mientras voy a poner el coronómetro, que se me olvidaba. Yo lo tengo puesto de arriba. Ah, bueno, pues tú me dice, dale. Baja. Mira, está a nivel 28 ya, el Squirtle. Pues yo tengo hambre. ¿Cuándo? Pues después come. Pues después come. Hola, a poco. 21, 5K. El puto de Roushi. Ah, es que lo tenía que poner en comercio. At the dream. Hola. A ver, si vas a hablar, habrá por otro lado que suena. Vale. A ver. ¿Dónde está el señor? Aquí, lo he terminado. A ver. Espérate, ¿y ahora dónde estoy? A ver. El PP lo que quiere, tío. No sé, vámonos. ¿A dónde qué es? Es que la mamá no lo quiere comprar. Pa' abajo, ¿no? Pa' abajo, pa' abajo. Hostia, tu puto harillama, tu grande, yo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que anda? Voy por aquí. Que aquí hay una casa con cosas. La guardería. Voy pa' dentro. No, Adri, no se lo va a mano por ahí. ¿Qué pasa, señor? No, no quiero que me cuide a nadie. Adiós, buenas tardes. No, 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 no. Espérate, me está pegando tirones. No, 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 no. ¿A dónde hay que ir? Por aquí. El barco lo mejor. Esperarme. Es que es la escalera del final. Tí, 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 tí. Me dijo que... Pues yo se ha querido el charizar para la liga. No, 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 no. No, pues cuando me haga caso. Me he clavado el barro dentro del pecho y yo. Es para abajo, ¿no? Sí, hasta la ciudad del eléctrico. Anda. Adiós, pues ya ahora no tenemos nosotros agua, Pedro. No, sí, el agua es peor. ¿Qué pasa? Te pegan un rayaco y a tomar por culo. A mí se me ha quedado pillado ahí. Anda, es que se queda pillado con este tío. ¿Con qué tío? Con este, creo. ¿Quién? Ahora. A ver, es que no me he clavado. ¡Ay, Dios mío! Si tuviera... Uno me iba a intercambiar un Larvitar, todo guapo. Yo sí. La otra vez se me quedó pillado con el mismo tío, creo, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí. Tengo 6.000. Me podría dar 3.000 o por ahí. Me pone que ya estoy conectado, tío. ¿En serio? A mí me apuesto que te acabas de desconectar. ¿Ahora? ¿Ahora? Y ahora no me voy a insalenar. Vale. Voy a mirar ahora a ver si me ves aquí. Es que no ven, ¿eh? ¿Tú qué quieres? Vale. Vale, está también el combate. Bueno, chaval, estamos de vuelta porque me ha petado el Pokémon. No sé por qué. Pero me ha petado. Creo que es por el tío este, pero me ha petado. Me ha petado. Ya está. A mí no me ha pasado nada si yo grabando. Y con su gallo también. Yo grabaré a lo mejor algo más, no sé. Tampoco he estado mucho tiempo. ¿Cuándo ahora? Llevas un poco el volumen de Pokémon. Por aquí. Yo lo tengo el 18. Vale, le voy a poner al 20 por ahí. Al... Este no va. No da igual. Uff, tiene que la verdad. Me ha sacado el Squirtle, ¿tú? Sí. Ahí me ha sacado un Pikachu me está petando. ¿Quién? Un pringado aquí. Pero al 20, yo lo tengo al 14. El Manchi. ¿Qué? Lo has sacado. ¿Qué vas a hacer con el Squirtle? A mí sí. Me ha sacado un Retail. Menos mal que tengo el Tropius, no me revienta. ¿Vale? Hoja mágica. ¡Hala! Vamos al por culo. Hostia, mira el Squirtle. Mira este es el que tú dices. Al 20 que sí. Sí. A ver si gana mi War Turtle. Maldisco. Y le doy otro. De delante de ese tío ya no pasa más, eh. Perfecto. Anda, otro. Adiós, Super Colmillo, chaval. ¿Quién te lo ha hecho? Ha entrado al Manchi. Un ratata. Super Colmillo será, ¿no? ¿Qué dices, Felipe? Super Colmillo. Triste. Vale, vale. Vale, vale. 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 Vale, vale. ¿Qué va a quedar? No, Fabio no se tire ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Un tiro o qué? Tengo problemas ¿Qué problemas? Que me quedo una mierda de vida Y aquí hay dos entrenadoras Pues vuelva atrás, maricón Tengo que volver arriba ¿Y? Alá, está tan lejos Yo que no llego Ah, me la juego, voy para allá Voy a mirar si tengo pociones ¡Hale! ¡Hale un Ludicolor! ¿Cuánto? No sé Llega el 50 Uy, uy, uy 531 ¡Hala, hala, hala! Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Ya verás que me peta esta, hijo Hombre, si te la juega, tonto Un bate sí al 20, y que esta gente ya está en nuestra alta ¿Y cómo me iba a pasar yo el gimnasio de eléctrico? Con los pies Con los pies, ¿vale? Con el Charter No me hace caso, es lo fingralo Es lo fingralo Sí, lo fingralo ¿Vale? Si no me hacen ataque rápido, puedo ganar Es que no me hacen ataque rápido, ya verás ¡Pfff! Ataque rápido Yo no sé ni para qué llevo al Charillama encima ¿Por qué? Ah, porque lo estaba vendiendo ¿Me prestáis un Pokémon para petar a esta delante? Yo te he dejado al Charillama, pero no te hace caso, ¿no? ¿Uno cualquiera? Si es para petar a la siguiente, que si no tengo que volver al centro ¿Por qué no? Está al lado, cabrón Si, tengo que ir por lo que para arriba Está alejillo, ¿eh? ¿Y ahora qué hago yo? Ah, una cosa muy graciosa que ha pasado también ¿Dónde estás, Pedro? En el Canal 1 Ah Porque como acabo de entrar, se me ha petado Vamos a tener Canal 1 Bueno, ahora voy ¿Se queda con el juego? Vale, te voy a dar yo al final un Pokémon, tío ¿Quieres un Pichot al 21? Algo con petar a los siguientes y ya está Un Tropio al 28 Me viene muy bien Vale, voy al Canal Me lo hago yo y ya me lo haces tú, cabrón Alguien, alguien ¿Qué pasa, gente? Pedro, dame algo Hijo de puto Dale, güey Y yo ahora Dale ¿Cuántos Pokémon tienes? Este es el segundo Este es el segundo Un Espíritu Uy, dice una que busca un Charmander Eh, te doy Charizard Dile 20, hijo Por 10k No 20, hijo ¿Qué haces, Ale? Dile 20 Charizard, que no tiene dinero Dile 20 Sí Es el segundo Dile 15 15 No está aquí, Dile No Yo no tengo Pokémon de agua, eh Dijo, Pedro ¿Pero por qué no tiene dinero, pero bueno? Chapa lo vende a 400k, tú Al nivel 4 Y 4 Más vale que lo suba Más vale que lo suba Más vale que lo suba Hijo, padezlo, tan largo Pedro, que no me puedo estar Ah, voy, voy No 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 Pes Joder, Ale, tío ¿Está muerto? No Tonto O, pues Entonces Ya iba para arriba ¿Cuál es ese? ¿Tienen ataque rápido? Yo me he dicho Uy, lo mismo es el espíritu a lo mejor sí, ¿eh? Se ha muerto el Spiro, el otro quien es? Un ratigate Y yo tengo que volver eh Yo estoy a nivel 30 Lo petare al rati que hay de un hidropulso? Dime que si por favor Toma, ya esta Pedro ahi esta ya al gimnasio y todo eso Aqui esta, si Vale, ya esta Como me la he jugado? Una Inseca Y despues de tocar el barco no? Ah si no lo puedes encomerte Tio es verdad el puto barco No es aburrido el barco Ya va a ver Es que esta el largo Ahora salgo yo? No me sale ello? No me si me va a salir Ah bueno Vamo? Se me voy a jugar el juego y Serio? Me salen arboles por todos lados Ah hay que conseguir corte antes Esto que es? Ostia aqui una tia nos daba El ticket para la bici no? Estan hablando Ah TN me pone Me encanta Que te he dicho? TN Donde se ha conseguido corte? Donde se ha conseguido corte? Ah uno que es retrasadito Se bloquea y punto no pasa nada No pasa nada Que hacemos? Es que era lo del barco El corte lo daba el capitán del barco No pasa nada Alas entraba? Eh si Serio? Si Como entraba? No se Me ha dicho Alas le enseño el ticket del barco y entraba Ah si si Ya lo tenemos Ahora pues vamos para adentro Vamos a cortarlo Vente ven Al barco Al barco El profesor Ava que esta Vamos 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 Vente que Eh? Habia hablado con el profesor Ava? No No El tío no nos pone el hijo Primera habitación Vamo Me da un ticket de que hijo? Eh eh pokébol pokébol Este tío no dice nada Super poción? Bueno esta bien Al fin tengo algo Segunda habitación Ale Vamos 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 Uy combate doble Pero vamos a echarlo Escuchame en verdad podríamos jugar Ah Y pasarnos ya el puto Ignacio que diga No Necesitamos cortes Es verdad Y yo necesito un pokémon que pete lo eléctrico Lo hicieron por la parte izquierda o por la derecha Derecha abajo Yo creo que al manqui ya no lo subo eh No Voy a necesitar que me deis algo para pasarme gimnasio Madre mía madre mía Madre mía Y yo no os veo ti Segunda Segunda habitación Ah ahora si Corte lo da el capitán del barco Esa información como ha llegado hasta ti No lo digo No lo digo No se dice creo que es el fin Es Anda tía ahora no puedo cambiar monkey 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 Manco 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 Ojo Adel Uy Hola Un suelo Hostia Un topil Yo quiero el espionillo Y por 80k El espion Y un polygon No Yo también Origan Z Busco Busco Pokémon nivel 100 de agua Ese tío esta loco Tienen que tener mucho dinero eh Si Mínimo 50.000 Yo me acuerdo que he llegado a tener 70.000 y todo eso Si, si, si se puede tener Cuando no nos banearon Exacto Te imaginas que nos esta viendo ahora nuestro amigo El que me dio los Pokémon a nivel 10 ¿Qué Pokémon a nivel 10? A nivel 100 para pasarme la liga Un tío me dio 5 o 6 Gorgela ¿Se lo diste? Después No volviendo a jugar Tu que pena Hijo de puta ideal eh No, si es que no volví a jugar Se desinstaló Waru Que casualidad No, es que hago los Pokémon Si yo para eso se los doy No se escucha robótico eh Lo del Adri No mucho pero se escucha Eso es mentira chabule Adri no hable Nunca Tío hay un Machan por 6k eh Ese fue mi Y yo por favor comprarlo Pero a Adri no hable Hola Adri que Que se escucha muy mal te juro Yo quiero ser Machan y yo Joder y yo Fuuu Fuuu Hijo de puta Se escucha nada hasta cuando hablamos nosotros por su culpa ¿Y yo? Si Quiero el Machan Ahora me escucho doble Madre mía Menos mal que los cascos valen 40 euros Menos mal que los cascos valen 40 euros Ya escucho perfecto Si Un bulbasur 15 Un bulbasur 15 La 15 ya no llega Hola ¿Cuánto te lo ha dado? Te va a comprar dedo y gracias a mi hijo de la gran puta Que algún día me lo dejaras al final te parto la cabeza Algún día algún día Algún día si no lo vendo antes por 12.000 Mitad para mi Mitad Mitad 4.400 Le das una monedilla y ya esta A tu puta madre Si Si La tuya Guapo Ay Yo que lo venda un K ¿Quién? El Machan Ábrele Adri Yo te lo compro Y yo dale te meto un montazo Y ya me lo vais a quitar yo soy una mierda Te doy 2.000 No vales para nada Pues yo le doy 3.000 y ya tomo por culo Que va a ellos píllalo tu por mi y ya esta No no 7.000 le doy No puedo hablar con el No puedo hablar con el El Machan es el mas malo de tu pudo mas El Quirter lo he hecho a mi Compra ese Pedro Yo es que ya tengo un Quirter A mi no me da dinero Yo compro el Machan y lo usamos los dos Pues si yo quiero el Quirter que no quiero el Machan Yo el Machan es 6,7,22,24,4,5,5,6,23,25 Más malo no puede ser Adri No lo compro Paso Te doy 7k 7k O que dice En que habitacion estas y yo? Yo en la ultima Yo tambien Encima de Ale A ver A ver A ver Cuanto llevamos? 19 Vale Repsi Tu 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 Y yo el Espeón este cuanto cuesta? Un va con 15.000 ellos Hostia, el espion este tiene 331 Este es el espion este raboncio Y esta al nivel 50 Te va a salir un poco caro Este regalo un Jigglypuff Para eso solo digo a la Jose que me lo trae Quiero capturarlo para el hijo de puta Ya mismo tengo un Blastoise Yo el Charizard, Pedro, te cambio el Charizard Y si después el mío es mejor que el tuyo A la gente le ha evolucionado el Charizard Al 35 le mete un caramelo raro ¿Para qué? Si le mete un caramelo raro las estadísticas le van peor Pues bueno, aguantaremos ni vemos Bueno, vale, yo he acabado aquí Vale, espera, me queda el otro porfa ¿Cómo salí? Esperadme fuera Tan 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 Mucho, vamos Punto El Goku El additive El Niu-Niu-Niu-Niu El Niu-Niu-Niu-Niu ¿Es que soy en Altropia? de que es el único poco como que tengo si tuviera más en cambio y un manque y un trope y un rayón y la letra es el que quitar en el chip y la capa con todo el y el tiempo no xx no se puede comerciar un buen no despedirme el contacto no puedo hablar con él no me queda nada quiero negar el tabú ya voy, ya voy, ya voy que este tío vende que en cárcel y yo vendo el Charizard por 10.000 no, un 10.000 no, 15.000 y yo es que una puta mierda el Charizard Adri que va a venir o que? bueno, Adri no viene, no pasa nada bueno chavales, hasta que el vídeo hasta la próxima adiós la próxima y Gracias por ver el video.